FENGALESES.COM Las Águilas Ibaeñas, en esta temporada que nunca ha ganado un campeonato de la Liga Dominicana, acaba de conectar un estacazo dramático aquí en el octavo inning para darle la ventaja a los campeones defensores. Palo enorme de Furcal, en una ubicación bastante cercana al cuadrangular de Mendy López. Y las Águilas Ibaeñas están delante por primera vez en el partido. Bola rápida de Marte, adiós. Se contagió Rafael Furcal de Mendy López Jr. prácticamente lo depositó en el mismo sitio. En la sétima entrada, cuando el primer avance de las Águilas empató el partido a una carrera. Aquí Furcal pone la pizarra dos carreras a una. Delirio en el Estadio Zibao. FENGALESES.COM